Acá andamos con mi compa Gustavo Palafox y la ventaja Vamos a aventar el aire la blanca pariente Fierro y se Iniciales a la vista, clavito y relajado Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Si hay algo no se asusten, estamos apalabrados Al caer en el retén, los agentes preguntaron ¿A qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios Tienen pistas de mañosos, bájense pa' revisarlo Desallaron un papel y una bolsita manchada Le preguntaron qué es esto, contestaron de volada Y ya con eso descubrieron que la troca iba cargada Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque según la llamada, se van a quedar mirando Mire señor empresario, se les acabó el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han permanecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Para que tanto relajo, porque no me han avisado Déjenme la contraseña y vayase con cuidado Díganle a la águila blanca, y ojalá y veas mil años Díganle a la águila blanca, y ojalá y veas mil años Fierro 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 Gracias.